y bueno ya le mencionábamos que este día estará arrancando lo que es la liga Bancomer MX la jornada dos eh cómo se estarán jugando los partidos para este viernes veinticinco de julio eh bueno pues en Morelia en punto de las siete treinta de la noche ya en el Cerro del Quinceo estará enfrentando a los roquinegros del Atlas en el TCM Santos a las veintiún treinta horas se estará midiendo a Cruz Azul para el sábado en la cancha del Estado Seca América estará enfrentando a los Xolos de Tijuana a las cinco de la tarde Puebla contra Vera Cruz a las siete de la a las cinco de la tarde en el Cuauhtémoc el día de mañana Tigres contra León en el Universitario a las siete de la noche Pachuca contra Monterrey en el Hidalgo a las veinte horas Jaguares contra Toluca a las veintiún horas y para el domingo veintisiete de julio en Ciudad Universitaria uno de los partidos atractivos oiga este dato va se van a cumplir nueve años de la última victoria de Chivas en noviembre del dos mil cuatro ganó el Guadalajara cinco goles a uno bueno casi diez años si no llega a ganar el próximo domingo el conjunto de Pumas bueno pues ya estarían pasando casi diez años de la de la última de la última victoria de el rebaño sagrado en Ciudad Universitaria a las doce del día y los leones negros a las cinco de la tarde estarán cerrando esta jornada dos de el balompié azteca ante los gallos blancos de el Querétaro Adrenalina entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!